Voy a ser el final que a Pundra, al Paz, al Dato Loto, al Jornalín, que va a ahora, para la Cacina, a la casa de las dos días, para los dos de mis, para abajo la red de la Cacina, a Maldós, Ejo, Sijoto, a Maldonado, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A Mataron! ¡Ya estamos aquí, Mataron! ¡Gracias! ¡Gracias! La Matarote fue esta suerte, milagros. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga, vacanada, que salga bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Basta! ¡Basta! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Un, dos, dos! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. ¡Esa pelota! ¡Esa pelota nuestra! ¡Esa pelota nuestra! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la. ¡Ese! Ahí va, ahí va, ahí va el poquito. ¿Bueno, bueno, bueno, bueno. ¡Vamos, está aquí! ¡Vamos! 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 La pelota! Recuperamos, ¡vaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Murmura ser un partido con su base! ¡Aquí, a ti! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Abrate a unir! ¡Abrate! ¡Abrate a unir! ¡Abrate a unir! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Cuatro! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Venga, va! ¡Encímate! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Pero falta alguna, tío ¡Abajo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Apollo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.